SENSACIÓN COLOMBIANA Y MIS HERMANITOS DE THE KING DISCOTEC Logotipo, ahí está, sonido felino, a ver, hazme un gruñir ¡Wow! No, pues está chido Gracias a la virgencita, y aquí seguimos mi rechazo Le dejó a la hermosa Tiffany, ¿por qué la abandonó? Saluda a Willy, sonido caríbal Vamos a ser de grande sonido Pero son sonido, todo está muy chingón Está llegando bastante gente, bastante gente con Richard TV Y ahora sí me sacas en la entrevista Richard E, porque nunca sale el Marisol Me sacas un chingo de entrevistas y nunca veo una de Richard TV ¡PATRÓNAL DE MEXICANO! ¡QUIERO QUE MEXICANO! Al fin llegó Richard TV Ya que ahorita van a empezar a llegar toda la familia sonidera Y las cámaras de Richard TV se hacen presentes Y esto es lo que les lleva a Richard TV en esta ocasión Más adelantito tenemos grandes sorpresas para ustedes aquí en el canal de Richard TV Y vamos a entrevistar a la banda, vamos a ver a quién nos encontramos Y vamos a preguntarle al señor Ramón Rojo también ¿Qué pasó con ese equipo de audio? Ya lo vieron, ya fueron a ver el video Ya que Sonido Lachanga recupera, tiene en sus manos ese equipo de audio realmente impresionante Y así es como Richard TV empieza a transmitir Ya empezamos a ver un poquito que se acercan ya todo a la comitiva hasta el fondo mis amigos Y así es como Richard TV se encuentra presente Que observen las cámaras, vamos a aprovechar para mandarle saludos a toda la banda sonidera Así es que ya saben a compartir, a comentar porque Richard TV se hace presente Y en esta ocasión pues vamos a presentar al primer invitado de Richard TV Que se vino directamente desde Toluca, atravesó cerros y montañas Y llegó por fin desvelado, pero llegó nuestro amigo el comandante Piox Mi comandante, mi hermano, antes que todo pues bienvenido a las páginas y al canal de Richard TV Saludos a todos los Richard TVs oficiales Le mando un gran saludo al comandante Piox Hoy estoy muy contento porque aquí el buen Richard me invitó a documentar A ver como es una peregrinación sonidera De hecho me tienes que poner mi corona como si fuera Chalma Porque es mi primera vez, ahora si vengo a ser bautizado Así es la primera vez que el comandante Piox se encuentra en una peregrinación sonidera Que se reúnen muchísimos amigos sonideros De verdad es una fiesta grande mi comandante Te voy a platicar un poco de esto Llegan grandes amigos desde León, de San Luis Vienen hasta de Tijuana, de toda la República Mexicana Se reúnen grandes sonideros y en esta ocasión pues te va a tocar disfrutar y ver a todos ellos mi comandante De hecho hasta por eso ahora si me traje mis tenis Ya no traigo botas porque luego me canso Pero así vengo con toda la actitud de poder echarme acá los pasos prohibidos Y aventarme el famosísimo el paso del chavito mi bocho Eso, 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 eso Así es mi Richard TV, gracias por la invitación Y vamos a estar aquí entrevistando Y voy a tener el gusto de platicar un momento con sonido La changa, changa, cha, 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 changa Así es mis amigos pues ya lo vieron Aquí estamos con el primer invitado de Richard TV Y ahorita vamos a pasar a platicar con toda la banda Ustedes van a recorrer todo lo que se está viviendo en esta peregrinación sonidera Miren vamos a preguntarle mi hermano ¿De dónde vienes? De Toluquita la Bella, Santa María del Monte ¿Y tú de mano también todas? Sí, también todas Sonido Felino A ver tu logotipo, ahí está Sonido Felino, a ver Hazme un gruñido ¡Wow! Ahí está Sonido Felino Y las cámaras de Richard TV Organización Perdido, Santa María del Monte Organización Perdido, Santa María del Monte Míreme a mis amigos, aquí estamos viendo un pequeñito que pues ¿Cómo te llamas amigo? Oscar Oscar, ¿Cuántos años tienes? Diez Diez años y a sus diez años le gustan los sonidos No fuiste a la escuela, te dijo tu papá, tu mamá Vente, vete a la pregación, tú feliz, ¿verdad? Sí ¿Qué tal te parece que el día de hoy vas a conocer y vas a ver a muchos amigos sonideros? No, pues está chido ¿Algún sonido en especial que quieras tomarte la foto y conocer? Con Sonido Cóndor ¡Órale pues! Seguimos viendo a grandes amigos también que vienen de diferentes lugares Ahí está ¿De dónde vienes mi hermano? ¿Dónde vienes? Cuautla Morelos Presente Cuautla Morelos Sonido Sonido Callejero y mi compadre Mr. Morro ¿Quién vamos? A ver Morro, saludos a la banda Sonido Mr. Morro Presente ya Sonido Callejero Desde Cuautla Morelos Para todos, Richard TV A ver, casi las mujeres no hablan, pero se hablan, ¿verdad? Claro que sí ¿Tú también vienes con la organización? Sí Ok, perfecto ¿Algún saludo quieres mandar a alguien? No Les da pena, les da pena Procederos, no, de todo el micrófono Ahí está, vean Hable y hable por teléfono Así es Ahí están las niñitas Vean, las dejaron, no fueron a la escuela Pero aquí están, vean Se esconde, se esconde de la maestra Hasta más, saludos a la maestra Adiós a la maestra Ahí está, les da pena, vean Ahí está ¿Puro Callejero? No 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 ¿Le da pena? No 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 ¿Le da pena? Ahí está Ahí estamos viendo a los demás Mi hermano, ¿dónde vienes? En el Tepango ¿Tú vienes con un sonido? Callejero ¿Callejero también? ¿Callejero? Puro Callejero Puro Callejero Encontramos en esta ocasión Ahí está toda la banda Mi hermano Saludan a la banda Tú eres Chapulín El staff Tú eres del staff Ahí están mis amigos Fíjense nada más Desde Iztapalapa Desde Iztapalapa ¿Quién es de Iztapalapa? Saludos a toda la gente De San Miguel Teotongo Los esperamos Próximo viernes Aniversario Warner Brothers La presencia Sonido Maracaná Borinquen La Fortaleza Ahí los esperamos Gracias hermano A ver tú Mi amigo ¿Cómo te llamas? Qué da pena Ya ves Ya ves No fuera para pedir dinero Ah no Si no No le da Nada de pena Dice ya Nomás por echar humo Ya quiere cobrar Si fíjate Así inicia Antonio hermano ¿Cómo te llamas? Pablo ¿Cuántos años tienes? Once Once años Te gusta mucho La banda sonidera ¿Te gusta el movimiento sonidero? Si ¿Algún sonido en especial Que te guste mucho Cómo trabajan? No Ni uno Más que tu papá Ajá ¿Vas a ser de grande sonidero? No sé ¿No sabes qué vas a ser? No Bueno pues ahí piénsalo Para ver qué vas a hacer Si Un saludo que quieras mandar A todos que están viendo Nada Nada Ahí está para la novia Para la novia No Tampoco Tiene novia Ahí están mis amigos Aquí estamos Otro invitado Mi hermano ¿Cómo te llamas? Saluda a toda la banda Jorge Lara Soniro Casandra Para toda la gente Toda la banda Que está hoy con nosotros Estamos viendo Que ya traes tu imagen Mi amigo Ya vienes A darle gracias A la Virgen de Guadalupe Por todo lo Lo recibido Durante todo el año Y todo lo que nos ha cobijado Si bendito Dios Estamos aquí Vamos a darle gracias a Dios Por otra oportunidad de vida Porque nos está Este Pues gracias a Dios Nos dio otra oportunidad Aquí estamos Pues que le vienes a agradecer Más allá de todo lo que hemos vivido De todo lo que nos ha cuidado Pues más que nada Que nos ha sacado adelante De toda esta pandemia De toda esta enfermedad Que nosotros la sufrimos Y también la gente Que está con nosotros ¿No? Agradecer a todos los que Están con nosotros Y darle gracias a Dios También para que Tenga en paz Descanso A todos los que se fueron Todos nuestros compañeros Así es Pues gracias 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 Richard Aquí estamos Fíjense mis amigos Así es como continúa Richard TV Llevándoles Parte de lo que se vive Ya está nuestro amigo El Camouflage Que se esconde Ante las cámaras Venteme Camouflage Para que soles a la banda Que nos observa Saludos a toda la banda Saludos Saludos a toda la banda De Richard Aquí el Camouflage Mi primera vez En la peregrinación Mi Richard ¿Cómo ves? Primera vez mi amigo Ya te hemos visto En otros eventos En otros lugares Y en esta ocasión Te tocó Venir a visitar La Virgen de Guadalupe Con toda la banda sonidera Claro que sí Mi Richard Estar agradecido Primeramente con Dios Por darnos un día más de vida Y permitirnos estar reunidos En este momento Gracias a la Virgencita Y aquí seguimos Mi Richard Este es mi Camouflage Vamos a entrevistar Toda la banda Adelante Adelante Para que te sigan En tu página Síganme como el Camouflage En cualquier red social Así El Camouflage con Z Saludos banda Hasta bien Mi Camouflage Vénganse para acá Continuemos con Richard TV Ya llegó el que vende Los selfies Para las fotos Y ahí está la demás banda Vean este Mi amigo Que desde cuando estaba Richard Richard Ve a grabar mi sonido Pero Richard No tiene tiempo Mi hermano Saluda a toda la banda Presidencia Un saludote Les habla Roberto Gutiérrez Del sonido Marbella Originarios de Santiago Tienquistenco Nuevamente Ahora sí Ya después de Un año de ausencia Estamos de nueva cuenta Ya retomando Los papeles Que nos corresponden Como sonideros Algo muy importante Mi amigo Estamos viendo Reunidos este día A toda la familia sonidera Ya que pues Todos vienen a agradecer A la Virgen Por todo lo recibido Ante todo el año A pesar de que ha sido Un año difícil Pues estamos aquí Mi hermano Si más que nada Por eso Para que cambien Estas situaciones Que nos han dado Altas y bajas Y se nos ha ido Mucha gente Vamos a A darle gracias Porque también uno Fue también afectado Y tuvimos esa enfermedad Y gracias a Dios Salimos adelante Y vamos a dar gracias También por el estaférico Por el equipo Y porque se abran Estas plazas Que nos han Poco a poco Pues se han ido cerrando Esto que se vive A detalle En la peregrinación Sonidera 2021 La peregrinación Sonidera de Ramón Vega Mis amigos De aquí nos vamos Al recinto ferial De Chimalhuacán Más a ratito Vamos a estar Platicando con la banda Sonidera Vamos a estar Conviviendo Y pues dándoles Detalle de lo que Está pasando Ahí está Saludos para Sonido Sonido Toño Mix Toño Mix Ahí está Saludos para Toño Mix La fuerza sonidera La banda La fuerza sonidera Ahí está toda la banda Los hermanos Hernández Los hermanos Hernández Ahí está Michelas el negrito Ahí está El Macondo Ahí está Gaby Laguerrero Ahí está Macondo Gaby Laguerrero Ahí está Toda la banda Aquí estamos Desde Chicago Ahí estamos hermanos Ahí estamos Saludos Club Colombia Club Colombia Ahí está Sonido Albanei El patrón Sonido Albanei El que Este realmente Hizo crecer A Richard Tebe Albanei Saludos a la banda Un saludo Para todos los amigos Que se encuentran ahí Con amigo Richard De parte de su servidor Juan Carlos Albanei Gusto en verte otra vez Mi Richard Pues aquí andamos Mi Juan Y pues ya sabe Siempre agradecido Por todo el apoyo Que le dio a ser Richard TV Y se lo hicimos Ante todas las cámaras Mi Albanei No, tú bien sabes No, tú bien sabes Que siempre lo hice Con la buena fe De que fueras algo Y me da gusto Que haya cerrado Ese buen camino Que yo te dije Ahí está Pues gracias Albanei Y pues aquí andamos Cuídate 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 Bueno todos los Richard TV Lovers Estamos aquí En la presión Sonida Todo está muy chingón Está llegando Bastante gente Bastante gente Con Richard TV Ya están aquí Las cámaras Ya va a estar Todo listo Y como dice El buen Richard TV Al ratito En recinto ferial De Chimalhuacán Vamos a estar Con todo Ya me caí Ya me caí Ya me caí Vamos a estar Con toda la actitud Pues vayan Empiezan a compartir Compartan Compartan Para que llegue A más personas Y si tú estás Interesado en ir Al recinto ferial Ahí los esperamos Con el buen Richard TV Mi comandante Gracias por estar Aquí presente En la prevención Sonidera Recibimos Te hicimos la invitación Y afortunadamente Pues tuviste el tiempo Y el espacio Para estar con Richard TV Y todo su público Mi comandante Para mí mi Richard No me doy el espacio Pero estoy Satisfecho Y vengo contento Siempre cuando me voy Vamos a grabar Vamos a esto Siempre voy con la mejor actitud Siempre voy contento Que tú me invites A una de tus grabaciones Porque como yo Nunca hemos hablado De nosotros Pero antes yo veía Richard TV Y si lo sigo viendo Como un jefe Como un maestro Porque pues como me gustan Mucho las comillas Yo ponía en la tele Richard TV O comida de los Me acuerdo mucho Por la comida De los palitos Peruanos Siempre aparecía El logo de Richard TV Las alitas Muchas gracias Mi Richard Seguimos grabando Con la peregrinación Sonidera Ahí están mis amigos A ver para cuando Mi comandante Para cuando Sale un video Sonidero En el canal Del comandante Piox Que el público Lo pide Mi comandante Yo creo Yo creo que puede ser Tal vez el día De hoy Que grabemos Con las cámaras Del comandante Piox En Chimalhuacán Chequen Está pasando Todo ahí Hasta la cámara De Richard TV Tenemos todas Las cámaras En los ojos En los ojos Y lleva llegando La diferente banda De todos los lugares Me comentaba Richard Que hoy viene Alguien desde Perú Desde Perú Me comentaba Mi Richard Viene nuestro amigo Claudio Morán Claudio Morán Desde el Perú Los villanos del sabor Buen Tomás ¿Dónde andas Tomás? Nuestro amigo Tumbao Desde Tijuana Viene desde Tijuana Mi comandante Y pues de verdad Un gusto estar aquí Ya la banda Está compartiendo Invítalos A que también Te sigan En tus plataformas En tus redes sociales Toda la banda De Richard A toda la banda De Richard TV Les invito A que den like Se suscriban Al canal Del comandante Pioqui Ya menos Somos 200 mil Flacos Estoy muy contento Y en verdad Mi Richard No es porque Estoy contigo Pero yo siempre Lo he dicho Cuando voy con Richard TV Oficial Voy contento Voy con toda la actitud Voy con ganas De bailar Y con ganas De pasar un buen Momento Mil gracias Y a todos Los Richard Empiezan a compartir Compartir Ya les dije Si quieren caerle Nos vemos en el Estón Ferial De Chimalhuacán Estado de México Pues así continuamos Seguimos viendo Chequense nada más Mis amigos Ya se acerca La comitiva Ya viene La Virgen Y por supuesto Las cámaras De Richard TV Se hacen presentes Para que ustedes Descubran Y vean Todo lo que se vive En este gran Movimiento sonidero Y las cámaras De Richard TV Son parte De este gran De este gran Acontecimiento Que se vive Aquí en la Pregnación Sonidera Y ahí viene El señor Ramos El señor La Changa Aquí viene ¿Qué tal hermano? Saludos 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 a la esencia Sonidera Hasta Phoenix Arizona Richard TV Le manda un saludo Saludos hermano Ahí va la Changa Ahí va la Changa Ahí va la Changa Y mis amigos Ahí viene Pedro Perea Sonido de la Conga Ahí viene toda la banda Mira mi comandante Todos los Compañeros Sonideros Cargando a la Virgen Esto es lo que se está viviendo Mis amigos Richard TV Les lleva estas escenas Todo esto exclusiva ¿Qué te parece ver esto mi comandante? No está chingón De hecho me encontré ahorita A la Changa Y vi que mucha gente Estaba acercando No sabía que era la Changa Pero me puse contento Porque pues Es otro show Ver y conocerlo Que anda paseándose Con ganas de pedir una foto Yo soy fan de la Changa Y más con ese éxito Que tuvo en sus momentos Que fue mala mujer Oye Ramón Échate una comida Para que veas Que los de la matancera Si sabemos bailar Ahí está mis amigos Ahí está toda la banda Vean el galáctico Ahí está toda la banda Desde Chimalhuacán Ahí está el Siboney Mira el Siboney Ahí está el Magina Está viento Eso Toda la banda Toda la banda presente Las estrellas sonideras Se reúnen Mi comandante Las estrellas sonideras Está pasando Puro puro pesado Ya pasó la Changa Ya pasó el Siboney Ahora tenemos más gente Y Qué show Qué show Acá tenemos toda la gente Que anda Pero viene al tiro Qué show Qué show Qué show Ahora que su carita Puro Choco Crispis Acá tenemos Acá A ver mi Richard Te dejo un poquito Así es mis amigos Pues aquí anda Richard TV Para llevarles Estas hermosas escenas De la prevención sonidera Y las cámaras De Richard TV Lo hacen posible Una vez más Un año más Les llevamos Estas escenas Para toda la familia Sonidera Que nos ven Que nos ven De diferentes Lugares De diferentes Estados De Toluca De Puebla De Tlaxcala De toda la República Mexicana Las cámaras De Richard TV Se hacen presentes Se hacen Se encuentran aquí Mis amigos Ahí está Fascinación galáctica Ahí está Saludos Ahí está Club de montón Ahí está toda la banda Saludos Saludos hermanos Saludos Saludos Ahí está Club de montón Ahí están las maquetitas Ahí están las maquetitas Las vean Ahí está El comandante Que le emocionan Las maquetas Esto es lo que Estamos viviendo En esta gran Gran peregrinación Sonidera De Ramón Vega Y las cámaras De Richard TV Se hacen presentes ¿Cuál se llama la cámara? Así es mis amigos Comenten Comenten Para las barras Pradera Para el creador De Silmedo al Éxito De Naucalpan Va Un saludito Para toda la banda De Naucalpan Sin miedo al Éxito Para el creador De Silmedo al Éxito Buen Paul Aquí apoyando Al ambiente sonidero Con el buen Richard TV De parte de la mole Ahí está Ahí está Ahí está Toda la banda Toda la banda Se hace presente Alucinación 2000 Así es mis amigos Aquí es Como Richard TV Llega Llega A darles Estas escenas De donde Saludos Saludos Ahí está Relax Relax Se hace presente Como no mis amigos Ahí está Toda la banda Saluditos A todos sus amigos Richard TV Lo hace Lo hace posible Ahí estamos Ahí estamos Mis amigos Gente de Nueva York Gente que viene Ahí está Toda la banda Bien Se viene todo Disfruten De lo que tiene Richard TV Para todos ustedes Ciudadanes Saludos Saludos Ciudadanes Así es Mis amigos Ahí está Richard TV El comandante Lo hacemos Lo hacemos Mis amigos Ahí está La banda De Acambay Ahí está Toda la banda Toda la banda Vean Al oro Ahí está Atlacomulco Ahí está Toda la banda Atlacomulco Ahí está El buen Goliat Mi buen Goliat Saludos a la banda El pisga El pisga Saludos a la banda Saludos a la banda De Richard TV Aquí estamos Con el amigo Richard El cansa ¿Qué pasó? Mi querido Richard Saludos a toda la banda De parte del Molero Maravilloso El Rey del Mole Hoy en esta bonita Hoy en esta bonita peregrinación 2021 con Richard TV Gracias hermano Gracias Ahí estamos Toda la banda Luisito Saludos Mi Luisito Aquí andamos Aquí andamos Vean nada más Richard TV Ahí está Toda la banda Ahí está Vean Seguimos Seguimos Aquí en la Pregnación Sonida Mis amigos Y se siguen Siguen llegando Siguen llegando Nuestros amigos Sonideros Así es Richard TV Se hace presente Marvin Latino Ahí está Sonido Sonido Pachanguero Ahí está La niña Que baila Bonito Ahí está Toda la banda Vean Siguen llegando Siguen llegando Marvin Latino Ahí está Vean Ahí está Que las cámaras Querétaro Sonido Sonido Son moreno Ahí está Ahí está Toda la banda Veanlos Veanlos Mis amigos Disfruten Valle de Chalco Ahí está Toda la banda De Chalco Explosión cubana Explosión cubana Valle 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 Sí, sí Me quiero Cuéntanos Alcanzo Mi Forma Ahí está Mis amigos Seguimos Seguimos Observando Esta Tultepec Ahí está Unión Señora De Tultepec Ahí está Toda la banda Ahí está Toda la banda De Maximanía Ahí está Saludos Eso Toda la banda De Richard TV Saludos Mis hermanos Saludos Ahí está Sí, sí 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 En todos En todos Vientos Bravo, bravo Entonces Gracias mis hermanos Así es como se vive Como se tiene Esta gran Peregrinación Sonedad Mis amigos Y las cámaras De Richard TV Se hacen presentes Una vez más Para todos ustedes Y continuamos Continuando Llevándoles Esto Esto Tan hermoso ¿Qué es? Xochimilco 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 Ra, ra, ra Ahí está Toda la banda De Xochimilco Llega, llega También Se hacen presentes Ahí está Pasión Colombiana Grupo Pasión Colombiana Ahí está Henry Ahí está Pasión Henry Dinastía Galván Ahí está Saludos Mis hermanos Dinastía Galván Bosnais Ahí está La banda De Alma Latina Manda mis saludos De comandante Ayúdenme Con tus saludos Hay un saludo Te mando saludos Alma Latina A pasión Pasión Colombiana Claro que sí Todos Xochimilco Se hace presente Y a Genra 68 Y no puede faltar Dinastía Galván Y en verdad Mi Richard Oye Acá hay algo Que me recuerda A todos los seguidores A todos los que tienes A todos los Richard Lovers Algo muy triste Es de que apenas Keyzone Me enteré de la situación Y fue algo Muy desagradable Para todo el público Y ahorita me gustaría Que echaran una porra Al sonido Que pues Sigue Sigue presente Pero El verdadero chido El bueno Pues se fue Nos adelanto Mi Richard TV Así es mi comandante Así es mi comandante Ahorita vamos a esperar A nuestros grandes amigos De San Luis Potosí Porque vienen Y ahorita Vamos a hacer algo así Porque es muy importante Eso sí Recordar a nuestro gran amigo Keyzone Un gran amigo sonidero Que convivió mucho Con Richard TV Y de verdad Mi comandante Se está viviendo Algo muy muy padre Aquí Con la banda sonidera Para que Para el original Fariseo De todos De Xochimilco Hoy vienen Los famosísimos Justín De la salsa De Chimalhuacán Puro Chimalhuacán Se hace presente Así es mis amigos Chequense nada más Saludos mi hermano Ahí está toda la banda Saludos mi hermano Precioso sonidero Se hace presente Ahí están los Tecacumbia Vientos mi hermano Vientos Ahí está Gracias Gracias Saludos hermano Saludos Ahí está Y siguen Y siguen llegando Mi comandante También ya El público Lo vea Está Sonido Hasso Sonido Hasso El papá De Richard TV Sonatiana Ahí está Toda la banda ¿Qué tal te parece Mi comandante? No, no Está muy chingón Nunca he visto Una prensa sonidera Y aparte Todos vienen acá Con su agrupación Con maquetitas Eso está muy chingón Me late Me late El desmadre Soy Me contemplo 100% Sonidero Y saludo A todos A todos Los Richard TV Comandante Comandante ¿Qué? Piox Se la sabe Se la sabe Uff A tu Zanfran Saludos Con toda la actitud Ya un poquito Las personas Están pitipite Ahí están los rumberitos Ahí está también Saludos Los rumberitos Se hacen presentes Aquí en la Apregnación Saludos 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 A toda la banda Y siguen Y siguen Llegando Mi comandante Nada más Cheques eso Escenas Imágenes Que les lleva Richard TV Va toda la banda Tremendas escenas Mi comandante Que estamos viviendo Para todos ustedes Y estaba viendo Richard TV Ahí está toda la banda ¿Qué tal te parece Mi comandante? Es perspectivas No, no, no Si estoy contento Emocionado Y aparte es algo nuevo Que no había visto Pero o sea Me llama mucho la atención Que vienen con su peregrinación Y por ejemplo Cuando vas a los chinelos Van con su banda Y van baile y baile Y aquí traen grupos De cumbia colombiana Aparte que crees Que me gustó un chingo Y creo que me voy fascinado Ahorita con los sombreros colombianos Se ven muy perros Hasta para bailar acá Me recuerda a muchos videos Que he visto en YouTube Pero algo muy, 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 muy Chingón Es de que vienen con su grupo Me imagino como los chinelos Pero en cumbianderos Cada quien Cada quien tiene lo suyo Y en verdad Mi Richard TV Gracias por la invitación Pues continuamos mis amigos Seguimos observando Y siguen llegando Viene la banda de Tepito Así es la banda de Tepito Se hace presente Y observen Ahí está toda la banda Sigue llegando Esto Esto es la gran familia sonidera Que se reúnen Para llevar Esto Esto Con la Virgen María Y vienen a darle gracias Y así es Esta gran peregrinación De El señor Ramón Vega Chequese Chequese nada más Se reúnen Se reúnen Una vez más Ahí está otra maqueta Otra maqueta Vean mis amigos Otra maqueta Mírenlo Mírenlo Ahí está La otra maqueta Chequese nada más La maquetita Que tienen Para todos ustedes ¿Qué tal les parece Mis amigos? Esto es lo que se vive En las páginas De Richard TV Y por supuesto Les llevamos a detalle Lo que está pasando Una vez más Lo hace posible Richard TV Saludos 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 Ya viste Otra maquetita Mi comandante Si Lleve otra maquetita Están chingonas He visto infinidades Pero si se ve Que si son cariñodas Y son difíciles De poder realizar una Aparte vienen todos Con su virgencita Creo que eso es muy bueno Me gusta Pero me asusta Señor Sonido Marisol Señor Marisol ¿Cómo estamos? Saluda a la banda Marisol A ver si ahora Si me sacas A ver si ahora Si me sacas En la entrevista Richard Porque nunca Sale el Marisol Me sacas Un chingo De entrevistas Y nunca veo Una de Richard TV Chabelly A ver si Le jales las horas Este cabrón Pura chavada Pura chamacada Buenas tardes A todos los amigos Que nos están viendo Aquí a través De Richard TV Los saluda Willy De Sonido Carival Ahora si me vas a sacar Ahí están Los dos grandes Dos grandes Dos grandes Leyendas Carivali Sonido Marisol Continuamos viendo Mis amigos Continuamos observando Que así llegan Estas grandes Personas Grande de familia Que se encuentran Aquí ya reunidos Y por supuesto Las cámaras De Richard TV Lo hacen posible Y así es como Llega Richard TV Para todos ustedes Para llevarles Estas escenas Estas escenas Conéctense Compartan 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 Denle pulgar arriba A este video Y sigan Lo que tenemos Para todos ustedes Y al parecer Pues ya Llegamos A lo último De La peregrinación Sonidra Ahí está Toda la banda Sigue llegando Sigue llegando Toda la banda Saludos Saludos mi hermano Desde Chimalhuacán Ahí está Iztapalapa Son Matancero Ahí está Todo esto Todo esto Se está viviendo Iztapalapa Richard TV Así es como Les lleva Estas escenas En exclusiva Para todos ustedes Saludos Así es pues Ya Llegó Y pasó Lo último Vamos ahora sí A darles Las palabras Mi comandante Fíjese nada más Estas escenas Que les llevamos A todos ustedes Realmente Fueron Muy llamativas Vimos Muchas personas Desfilar Grandes sonidos ¿Qué te pareció Mi comandante? No Yo sí pensaba Que era una peregrinación Pero jamás Pensé que aquí Fuera a estar La changa O que pudiera Pasar aquí Enfrente de nosotros Con su gente Está muy chingón Aparte nunca pensé Que trajeran maquetas Y eso le da un plus Y yo les comentaba O sea Como los chinelos Han visto Que siempre llevan su banda Llevan Llevan de repente Llevan de repente su banda Y ellos llevan acá Un grupo Tocando cumbia colombiana Y muy chingón Mi Richard Muchas gracias por la invitación Y al rato Igual estaremos Transmitiendo Ahí en Chimalhuacán Perfecto A que llegue a los 200 mil Para todos ustedes Richard TV se hace presente Y de este lado Y de este lado Podrían Contarmos a toda la banda Al buen Pizga Al buen Goliat Y vean nada más Que bonito Camión Colocaron Con su iluminación Sus pantallas Se ve realmente tremendo Esto es lo que Trae Richard TV En la pelinación sonera 2021 Así es 2021 Y las cámaras De Richard TV Se hacen presentes Más al rato Vean nada más Ahí está Ahí está La banda La banda Sensación colombiana Y mis hermanitos De The King's Discoteque Hoy queremos mandarle Un cordial saludo A toda la banda De Richard TV Esperando que bueno Sintonicen este gran canal Hoy Trajimos un poquito De producción Audio e iluminación Por supuesto Para esta pelinación Anual mi Richard ¿Cómo ves? Perfecto Perfecto Y estamos aquí Para grabar Ahí está toda la banda De Richard TV Ahí está Para Chabeli Ahí está también Y ahorita Vamos a saludar A nuestros grandes amigos Que vienen Fíjense nada más Ahí Tijuana Tijuana se hace presente Tijuana se hace presente Llegan La familia Sonora de Tijuana Mi tumbado El perro del mar El perro del bien No lo sabemos Pero es Desde Tijuana Vienes Sí, mira Qué tal Richard Pues saludando A toda tu gente A toda tu gente De tu canal Saludándolos Desde Tijuana Venimos a darnos La vuelta Representando Tijuana Sonido tumbado Mi tumbado Tijuana También ya está Haciendo parte Del gran movimiento Sonido Y allá en Tijuana Pues hay muchísimos Sonidos Y en esta ocasión Te tocó Venir A llevarles un poco De esto que está Habiendo aquí En la ciudad de México A toda la gente de Tijuana Pues sí Richard Apenas estamos Iniciando el crecimiento Allá en Tijuana Baja California Están viendo Nuevos sonidos Nueva gente Está llegando Nueva gente De varios estados De la república Como es Puebla Hidalgo Tlaxcala Mucha gente De Tlaxcala Hay por allá Veracruz Oaxaca Entonces está comenzando A crecer El movimiento sonidero Y pues Venimos a darnos La vuelta Para representar A Tijuana Porque pues Tenemos que ponerlo Dentro del mapa sonidero Así es mis amigos Pues como lo dice Nuestro amigo Tumbado Tijuana ya Es parte Del mapa Del movimiento sonidero Y pues así es como Continuamos mi tumbado Y vamos a seguir Platicando mi tumbado Gracias Ok Pues sí Gracias a tu público Saludos a toda la banda Saludos a todos los clubs De baile Allá en Tijuana Baja California Chiquihuepas Pasión por la salsa Este Los rebeldes De la cumbia Toda la bandota De Tijuana Saludos hasta Tijuana Baja California Y aquí estamos Representando Tijuana Con Richard TV Así es Continuamos Gracias mi tumbado Ahorita pegamos toda la banda Ahí está Vanguard Vamos a tomar Claro que sí Gracias Richard Así es mis amigos Continuamos Y aquí tenemos Al buen Mi Goliat Goliat Véngase para acá Señor Goliat Véngase para acá Mi Goliat Claro que sí Claro que sí Mi Goliat Mi Goliat ¿Qué pasó mi Rona? Usted ¿Dónde dejó A la hermosa Tiffany? ¿Por qué la abandonó? Díganos No la he abandonado A mi Richard De hecho En un momentito más La vamos a ver allí Viene Porque tiene compromisos Anda con Ya sabes Que es bien loca Entonces Ahorita la van a ver En un momentito más Llega la famosísima Tiffany A dar ritmo y sabor Hoy en la Peregrinación 2021 Y haciendo una mención Al señor Ramón Vega Así es Pues así es mi buen Goliat Más adelantito Pues vamos a contar Mi Goliat Y pues te dejamos Y nos vemos más ratito Y ahorita vamos a hacer Algo impresionante Con mi buen amigo Goliat Efectivamente No se lo pierdan Ya sabes Suscríbete al canal De Richard TV Ahí está Véngase mis amigos Véngase para acá Mi hermano ¿Dónde vienes hermano? De Zimapán Ahí está Saludos para mi Richard TV Hidalgo Así es mis amigos Continuemos Véngase para acá Caminen con Richard TV Ahorita vamos a A llevarles Para que la cámara Observe todo Me creo que se me va Gracias Saludos Mi Richard Ok mi amigo Presente 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 Carochos Presente Carochos Presente Carochos Presente 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 Carochos Presente Carochos Presente Ah está mis amigos Así es como Les llevamos estas escenas Para todos ustedes Gracias Salen hermano Salen No no Así es como Llega Richard TV Creo que sí Que te pines Que te pines Que te pines Que te pines Son las Continuamos, continuamos en vivo mi conquistador latino, el sonido de la azotea, ¿estás en la peregrinación sonidera mi hermano? Estoy muy contento de estar en esta peregrinación sonidera, casi dos años de pandemia Richard, la verdad somos afortunados de poder haber retomado esta tradicional peregrinación, que lamentablemente el año pasado no fue posible, pero que los que hoy podemos estar, pues demos gracias a la Virgen de Guadalupe y recordemos a todos nuestros compañeros que también se nos quedaron en el camino. Así es mi conquistador latino, pues aquí andamos mi hermano, pues vamos a seguir recorriendo porque nos espera. Vámonos Richard TV. Así es, vengas a mis amigos, esto es lo que les lleva Richard TV directamente desde... La Basílica. Así es, La Basílica. ¿Va qué va? Va que va. Richard, tóamela porque me agarra mi chingadero. Buenísimo Richard TV. Así es, así es. ¿Vengas, tomaste? Sí. Vengas a vos, vengas a vos. Ahí. Gracias Richard. Vengas a vos, cuéntense, cuéntense. Así, vengas a vos, mis amigos. Continuemos con Richard TV y llevémosles estas escenas. Y de verdad que ahorita, mis amigos, van a disfrutar esto que está sucediendo. Para que ustedes disfruten de lo que está pasando. Con su respectivo tapabocas. Y así es como llegamos, mis amigos, vean nada más cuántas personas llegan, que las cámaras tomen, tomen lo que está pasando. Y vayamos, vayamos a buscar a la familia sonidera, a ver a todos los que se hacen presentes. Entonces, esto es lo que les lleva Richard TV en esta ocasión, directamente. Todos te ven, Richard TV. Saludos, hermano. Saludos. Caminen, caminen con Richard TV, mis amigos. Vamos a acercarnos a la entrada. Hola, hola, hola. Saludos, hermano. Sale. Y continúen con Richard TV, mis amigos. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Nos encontramos, mis amigos, a las afueras de la Basílica. Gracias, amigo. Saludos, saludos. Gracias. Claro que sí, amigo, claro que sí. A ver, comisionado. A ver esa, esa cámara es caja. estamos mis amigos a las afueras de la basílica y nos encontramos para todos ustedes aquí en esta gran prevención mis amigos es algo muy muy bonito ver a toda la familia reunida que cada uno de ellos viene de diferentes lugares vayamos caminando un poco saludos a la banda desde Pachuca Hidalgo aquí acompañándonos en la seprenicación sonidera sonido Starfighter vienes Pachuca si desde Pachuca la bella no que si vienes Pacheco aparte dice que traele Pacheco los ojos ahí está pero ahí está tú Richard saludos para la gente de Pachuca saludos para la gente de Pachuca ahí es Richard TV buen Furcio por allá anda el Furcio entrevista al Furcio entrevista al Furcio me voy a candalla me voy a furcio me voy a presentar a mi medio metro el original ahí está toda la banda toda la banda presente ahí nos encontramos claro que se me mandó una foto un saludo para toda la banda sonidera de su amigo sonido Furcio presente aquí en la peregrinación puro artista puro artista llega ahí está la foto saludos para saludos para saludos a toda mi gente en Cuauhtepec Hidalgo Cuauhtepec toda la unión de sonidos de allá de Cuauhtepec Hidalgo en la peregrinación sonidera sonido la raza también un saludo ahí está bien sonido la raza gracias hermano un saludo para Hidalgo para todos los sonideros y pelos vientos mi pelo gracias estrés ahí ah vas a regalar cadena no yo estaba regalando una cámara anoche échale échale pero yo cobro estamos en pandemia chingao a ver anoche desperté y recordé nuestro amor y lágrimas de dolor como un niño derramé y esta noche añoré lo más puro de ti y yo más te amé y yo a ti más te amé gracias gracias Richard TV hasta todos ustedes pasen México acá mi corazón gracias ahí está mi Claudio para que te tome las fotos con las personas que aquí están también esperando ahí está aprovechen que están las cámaras vamos a tomarnos una foto aquí mi Claudio ¿puedo hacer una foto aquí? hola eso es mi Claudio gracias ahora sí aprovechamos ándale a ver a ver Richard TV y Claudio Morán mis amigos aquí tomándonos la foto así acérquese 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 la foto claro que sí claro que sí tómese la foto tómese la foto ahí está ahora sí véngase para acá véngase véngase para acá para tomarnos la foto claro que sí va 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 ¿acá? así es por acá gracias gracias claro que sí claro que sí a ver aquí 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 santas vente para acá aquí andamos aquí andamos tu dedo panda tu dedo panda panda tu dedo en la cámara así es como estamos mis amigos aquí en esta gran peregrinación sonidera continúa Richard TV y nos encontramos a nuestro amigo Claudio Morán gracias amigo gracias aquí andamos claro que sí mi hermano aquí tomándonos la foto Richard TV directamente desde aquí es vente ahí está nos seguimos tomando fotos ahorita vamos a ir a platicar vamos a ver a quién más encontramos vente para acá mi hermano Richard TV con Claudio Morán ya agarraron a Claudio Morán ya nos lo sueltan eso es bueno eso es bueno ahí está seguidas seguidas para acá para acá así es mis amigos esto es lo que Richard TV para todos ustedes directamente desde la villa mis amigos por supuesto todo esto se está viviendo ya está mis amigos Claudio Morán está detrás de vente para acá mi hermano vente para acá continuamos continuamos llevándoles llevándoles esto que está sucediendo aquí en la basílica que tal que tal que tal como estamos super olga super olga como estamos super olga como estamos ya me hiciste un parote un parote como estamos super olga ya te enteraste super olga que sonido la changa ramón rojo tiene su equipo electroboy que hace muchos años estaba abandonado no no sabía apenas ya lo tiene señor Ramón si ay pues que bueno porque pues el ahora si que es una tradición su sonido no de tantos años porque yo tengo este 50 años siguiéndolo desde mis 9 años yo lo sigo a Ramón Rojo que bueno que bueno de verdad y aquí andamos mira con todos los peregrinos porque nos gusta la música sonidera así es pues de verdad muchas gracias por estar frente a las camas de Richard TV y aquí andamos aquí hasta luego y buenas tardes y pues ya lo escucharon escucha la boca que bueno hay para papá donde para llevarla donde quiera para llevarla donde quiera y ahora voy a presentarles a Maboncaraca aplausos mabrero venga y ahora chupus eres en el acordeón una ¡Gracias a todos por venir aquí a tocar música en Colombia! ¡Suscríbete a México!